¡Eeeh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte ¡San Miramila, San Calegua! Porque esto es África ¡San Miramila, eh eh! ¡Waka, waka, eh eh! ¡San Miramila, San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar Tercero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Ponte, papas en ti, tu gente ¡San Miramila, eh eh! ¿ WEberg cuales? ¡Así accion%, jotka! ¡San Miramila! ¡F блок batalla! Porque esto es África Jango, Jango, Jango Jango, Jango, Jango Jango, Jango, Jango Porque esto es África Porque esto es África San Magdaleno Vuela, vuela San Magdaleno